Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal Diboneos En esta ocasión les traigo como hacer nuestros propios colores de acrílico Para no estar comprando cada vez que se nos termina un color azul, cada vez que se nos termina un color negro O tal vez un color café Pues bueno, en esta ocasión les traigo yo y les vengo compartiendo como es que yo hago mis propios colores Para no estarme gastando dinero en comprar más Entonces yo aquí lo que estoy utilizando son Es acrílico cristalino de la marca que ustedes gustan, de la marca que ustedes quieran El que se les haga más fácil conseguir Y estos pigmentos Yo los realizo con pigmentos de, como están viendo aquí, de esta marca Que este es un tono café Disculpen mis dedos que ya los traigo un poquito manchaditos Y este es un color azul, como lo pueden ver ahí, también de esta marca Es el número 36 Por si quieren conseguirlo y hacer la misma mezcla que hice yo Es el número 36 Y el café Es el número 14 Ahí Entonces yo con esta marca hago lo que vienen siendo mis propios acrílicos de color Y no batallo en andar comprándolos o consiguiéndolos Aparte de que estos colores tienen un poco de brillo extra O sea, el encino es opaco, es brillosito Entonces vienen quedando más o menos así Dejen que nada más que enfoque Como pueden ver ahí es como brilla Y así es como yo realizo mis mezclas Las que ustedes me han preguntado como es que yo las hago Así les voy a mostrar ahorita como es que yo las hago Pues bueno, en esta ocasión vamos a utilizar lo que viene siendo un pigmento en color vino Que es este Y es el número 07 Ahí como pueden ver Disculpen el ruido, es que es la... Es un ruido que estoy haciendo yo mismo aquí en la casa Es este color Que es un color vino Voy a utilizar ese Y voy a utilizar lo que viene siendo Este frasquito Que me lo conseguí en la papelería parisina Y acrílico cristalino que lo tengo de este otro lado Ya depende de ustedes Si ustedes lo quieren usar Lo quieren Muy traslúcido Si lo quieren muy... Que sea el color opaco Le pueden echar Acrílico blanco para opacarlo un poquito más O si lo quieren traslúcido Puro acrílico cristalino Yo en este caso lo que quiero hacer Es ponerlo no tan traslúcido Así que le estaré echando Un poquito de color blanco O mejor a ver A ver Que pasa Voy a echar cuatro porciones de esta cucharita De acrílico transparente Cuatro Creo que ya le eché cinco No sé Creo que sí le eché cuatro Cuatro Y le voy a echar lo que viene siendo Poquito pigmento de este También depende de ustedes el pigmento que le quieran echar Como puede decir Por decir yo ahí Ya Ya es lo único que le voy a echar La verdad Nos Queda Pigmento como para bastantes mezclas Para volverlas a recrear Volverlas a hacer Volver a sacar ese color Que estamos haciendo ahorita Y bueno Vamos a revolver muy bien Recuerden que tienen que revolver muy 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 bien Para que así no les queden las bolitas Este De pigmento Y que les quede más o menos Lo más uniforme posible El acrílico Para que su color Les sea muy Les quede muy bello pues Me estaban preguntando En otra En otro video De una de mis mezclas que hice Que por qué Cuando antes Que por qué Mi mezcla se veía de un color distinto Antes de yo hacer el corte de la cámara Eso es porque yo Cuando Por decir ahorita que les estoy Les estoy mostrando ahorita que Que les estoy revolviendo Hago un corto Como ahorita lo voy a hacer Para poder revolver bien la mezcla Y que quede uniforme Y poderles enseñar bien el color Pero en sí Es lo único que yo le he hecho Si así mucho Le he hecho un poquito de blanco Para que no me quede tan O tan translúcido Y es lo único que yo les he hecho Y el color que yo les enseño Es el que realmente me queda No le he hecho ni más ni menos De lo que les enseño en el video Espero que les guste Y déjenme hacer un corto Para revolverlo bien Y enseñarles como queda Y bueno mis chicas Una vez que ya hayamos revuelto Muy bien el nuestro color Vamos a hacer como Vamos a hacer la comprobación De como nos queda este tono Voy a mojar mi pincel Y voy a agarrar alguna perlita Para ver que tono nos dio Déjenme hacer comar la cámara Para que vean el color tan bello Recuerden que si lo quieren Más opaco Hay que echarle Un poquito de color blanco Para que así el color Nos quede blanco El color nos quedó opaco En esta ocasión Yo le he hecho puro transparente Y me quedó translúcido Y así es como yo lo quería Transparente O sea translúcido No que no esté tan fuerte Este es un color vino Y la verdad me encantó Como quedó el resultado Ahora si les digo Que recomiendo que hagan Sus colores de acrílico Así como yo les estoy enseñando Y así van a ver Que ustedes van a ahorrar Bastante dinero Solamente tendrán que comprar El acrílico Transparente Y listo Y pues bueno chicas Así es como queda el color Como pueden ver ahí Quedó muy bonito La verdad tiene muy bonito brillo Y pues esta es la manera En que yo hago mis acrílicos de color Espero les haya gustado Se suscriban al canal Si no está suscrito Compartan el video Den like Y nos vemos en otro próximo video Hasta la próxima Chayito